Yo que mucho te insistí, lo mucho que te pedí, yo que mucho te rogué Esperando para mí lo mejor de mí existir un amor que nunca fue Añorando una ilusión que aliviara el corazón, con el alma me entregué No me diste la ilusión y el grito de mi clamor, no descúchate mujer Y mi corazón, triste te lloró, pobre corazón, triste te quedó Y mi corazón, triste te lloró, pobre corazón, triste te quedó Vacílatela, abuelo Cada vez que pienso en ti, lo que fuiste para mí, lo que hiciste de mi ser Se me parte el corazón, pues no hubo una ilusión al dejarme de querer Tú rompiste la ilusión, destrozaste mi querer, apagaste mi pasión Y mi pobre corazón, solo y triste se quedó cuando te fuiste mujer Y mi corazón, triste te lloró, pobre corazón, triste te quedó Y mi corazón, triste te lloró, pobre corazón, triste te quedó Y sigue la gozadera, mami Corazón, 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 triste te quedó Corazón, 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 muy triste Corazón, corazón, corazón,ît Gracias por ver el video.